El Hostal Prada está situado en el céntrico borde de Chueca, a solo 600 metros de la estación de Metro Gran Vía y a 10 minutos a pie de la Puerta del Sol. La recepción está abierta las 24 horas y hay conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Hostal Prada disponen de baño privado. También disponen de aire acondicionado, calefacción y televisión de pantalla plana vía satélite. El Hostal ofrece servicio de guarda equipaje, así como servicio de fax y fotocopias. También dispone de una zona de estar con televisión. El Hostal Prada está rodeado de bares y restaurantes. El Museo del Prado y el Tis en Bornemisa se encuentran a 15 minutos a pie, mientras que el Museo Reina Sofía se encuentra a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.